A continuación te invitamos a disfrutar de la tercera parte de este gran especial. En este gran especial Cosmonovelas TV te presenta un recuento de las telenovelas que Televisa ha realizado durante estos 70 años de historia desde que se emitió la primera telenovela, producciones que han hecho soñar, reír y llorar al televidente, telenovelas de género rosa, infantiles, juveniles y de época que han cautivado a diferentes generaciones en México y alrededor del mundo. Te invitamos a conocer un poco de esa historia en el recorrido por el tiempo con un especial de Recordar es Vivir. Esperamos que lo disfrutes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.